La receta de hoy es muy sencilla, es una estrata de queso, cheddar y bacon. Comenzamos poniendo el tocino picadito en el microondas, también lo puede freír en una sartén. Yo le voy a dar 6 minutos. Mientras tanto, podemos ir batiendo 6 huevos, 2 tazas de leche entera, 1 tercio taza de ketchup, un poquitito de sal, no mucho, porque acuérdense que el bacon tiene sal y el queso también. Periminta negra y batir. Engrasa un molde con un poquito de la grasita que soltó el bacon. Ahora pone las rebanas de pan ligeramente montadas, una sobre la otra. Ahora va a poner la mezcla de huevo encima, ponerle el queso y distribuye el tocino. Y ahora lo vamos a llevar al horno a 350 grados por 40 minutos. Transcurrido el tiempo en el horno, la retira del horno y la tienes aquí lista para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!